Para poder iniciar esta conversación de que la inteligencia artificial tiene muchas oportunidades para todos, tanto empresas como trabajadores, pues lo estamos haciendo, para empezar, en nuestra casa. Para todo implementar inteligencia artificial o cualquier tecnología, lo mejor es hacerlo desde diseño, porque implementar tecnología no quiere decir comprar un software y ver si lo usa la gente. O sea, tiene que haber un rediseño organizacional profundo para que la organización sea digital. Y esto es algo que, haciéndolo nosotros, vamos a tener la capacidad de impulsarlo con los demás empresarios, para poder ayudarnos a esto que se llama la transformación digital. Siendo el ejemplo, vamos a poder, con más facilidad, llegar a los emprendedores y a los empresarios y poder ayudarles a diseñar sus negocios digitalmente. Esto va a permitir que facturen más, que vendan más, y que puedan tener una mejor oportunidad de pagar mejores salarios. No olvidemos que Coparmex fue de los pioneros en alzar la mano para buscar aumentar el salario mínimo. Uno podría pensar que es contraintuitivo que los empresarios estemos buscando esto, pero justo es el cambio de paradigma. O sea, los empresarios de Coparmex somos activistas sociales y ponemos a la persona en el centro de todo. Y para esto sí es bien importante lograr una vida digna para los trabajadores. En resumen, digitalización. Digitalización y ayudarles al rediseño organizacional de sus empresas y de sus negocios para que puedan funcionar digitalmente. Muy bien.